Música Revelan pleito entre Irina Baeva y Gabriel Soto Y es que un medio de comunicación reveló que Gabriel Soto e Irina Baeva tenían un fuerte encontronazo en el aeropuerto de Acapulco Chamonix explicó que la pareja discutía en el aeropuerto luego de que Gabriel saludara a Vanessa Guzmán Aparentemente esta acción no le gustó para nada a Irina Baeva Me encontraron que ayer en el aeropuerto de Acapulco en la mañana exactamente a las 9 estaban Gabriel Soto e Irina Y estaban peleando a morir pues se dicen que ella le gritaba porque él llegó a la sala de espera para abordar Y según fue a saludar a la actriz Vanessa Guzmán y eso detonó el pleito entre Irina y Gabriel Por otro lado la actriz rusa de inmediato respondió a lo dicho por Chamonix y lanzó un contundente mensaje para desmentir esa nota Asegurando Cuenten el chisme completo que también quiero saber Así este medio de comunicación informa que los pleitos entre Gabriel Soto e Irina Baeva por Vanessa Guzmán Aún siguen al rojo vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!